Hola amigos, la tecnología. Respondo a dos de vosotros. Roberto me escribe, ¿qué opinas sobre la forma en que la tecnología nos está sobrepasando? Steve escribe, ¿cuál es su visión de las generaciones que vienen con la tecnología? ¿Nos está sobrepasando la tecnología y cómo va a afectar esto las generaciones venideras? Pues, temo el día en el que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Frase de Albert Einstein. ¿A qué se refería Einstein con nuestra humanidad? Probablemente al raciocinio, sentido común, sentido de justicia social, solidaridad, compasión, todas aquellas virtudes que nosotros tenemos, buenas, humanos, y no tienen que ver con la tecnología. ¿Por qué él dijo que temía el día que la tecnología sobrepasase nuestra humanidad? Pues porque él mismo ya asistió a casos en los que la tecnología sobrepasó nuestra humanidad. Un caso bien horrible fue el de las bombas atómicas en Japón. De hecho, él después de esas bombas, pues dijo que si lo hubiese sabido, se hubiese dedicado a la relojería. Cualquier abuso de la tecnología sobrepasa nuestra humanidad. Y voy a mencionar una tercera frase de Einstein ya puestos. Él dijo, no sé cómo se luchará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Refiriéndose al poder destructivo de la tecnología. No hace falta ahondar mucho en ello porque como está el medio ambiente, como va el planeta, pues ya se ve cómo lo que está pasando, la crisis financiera, pues la tecnología tiene buena parte de culpa en ello. Porque los mercados bursátiles, la globalización, todos estos productos financieros tóxicos que se han creado, todo tiene que ver con el poder de la tecnología, de poder comprar, vender, la especulación. O sea que estamos, muchos de vosotros estáis sin trabajo y el mundo está así porque por la tecnología. La tecnología, el reto principal para las futuras generaciones, como apunta Steve, es encontrar, no perder el sentido de justicia social. Porque la tecnología es poder. Y si quienes la tienen, como está ocurriendo ya, los países o los clubs dentro de los propios países que tienen esa tecnología, si hacen uso de ella simplemente para su propio beneficio, como es el caso en muchas ocasiones, pues estos grupos, estos países, estas comunidades avanzan mucho más rápido y son mucho más competitivas y pueden abusar mucho más fácilmente del resto. Con lo cual, cada vez hay más desigualdad social. Y eso puede reventar y explotar por cualquier lado. Ese para mí es el reto principal de la tecnología. Y a eso iría Einstein cuando dice si la tecnología sobrepasa nuestra humanidad. Que la tecnología en sí es buena. Es buena. Si se hace buen uso de ella, es buena. La tecnología nos ha impedido, nos ha permitido que nuestro corazón late cinco veces más que el de otro cualquier mamífero. Gracias a los avances médicos podemos vivir mucho más. La tecnología me permite a mí vivir algo de una manera, de un estilo de vida que hace diez años era totalmente impensable. Perdido en mitad de un pueblo, puedo, haciendo uso del internet, internet, dar rienda suelta a mi creatividad y ganarme la vida con ello. La tecnología cuando yo nací, pues bueno, cuando yo nací, cuando era un crío, muy pocas familias tenían una televisión, un teléfono, ordenadores, eso ni se entendía. Si alguien nos hubiese dicho entonces, o incluso hace quince años, que ahora cualquier individuo puede llevar una televisión ni un teléfono en el bolsillo, pues no nos lo hubiésemos creído. Y las posibilidades, lo que puedes hacer, desarrollar, las actividades que puedes desarrollar con ese móvil que llevas en tu bolsillo, pues son fantásticas, son increíbles, son positivas. El abuso de eso, claro, eso es lo que a lo mejor no debería de estar hablando de guerras y debería hablar cosas más sencillas como el abuso del móvil. Pues ese, porque es más lo que os preocupa. Pues ya crea consideraciones. Consideraciones, las futuras generaciones tendrán que, tendréis que hilar más finos sobre las consideraciones tecnológicas, ya no sólo a nivel ético, que era lo que me estaba refiriendo pues cuando hablo de justicia social, pero sino a nivel educacional, por ejemplo. Tecnología y educación. Un móvil es bueno, pero ¿a qué edad se le da a un niño un móvil? ¿Se le compra un móvil? Porque con el móvil también, pues ahí el misuso, el abuso, el... también por ahí te pueden... más acceso a lugares que no deberías de estar viendo. ¿A qué edad? ¿A qué edad se le da, por ejemplo, a un niño un móvil? Sí. Vosotros podréis escribirme por aquí mil ejemplos que veis a diario, más que yo, porque yo vivo en el campo, del abuso de los teléfonos móviles. Yo me acuerdo el año pasado, de vacaciones en España, me quedé con un par de detalles. Uno, iba caminando por la calle y allí había un grupo de niñas y había una diciéndole a otra, ¡ay, qué pesada es fulanita! ¡Me está mandando whatsapps todo el día! ¡Mira que le digo que no me mande whatsapps! ¡Pues está todo el día mandándome whatsapps! Y yo pensé, bueno, pero si tú le respondes, por eso él ya te sigue mandando, porque tú le sigues respondiendo. Entonces obviamente las dos, o esa niña está un poco aburrida de... Luego me salía una noche por ahí a tomar unas cervezas y salí en la terraza de un bar y ahí había un grupo de amigos y estaban constantemente este uno, el otro, no hablando entre ellos, sino cada uno como chequeando. Además alguno hacía una cosa tan rápido que decía, si no le ha dado tiempo ni a mirar nada, ni a chequear, ¿qué estás haciendo? Y a mí me picaba la curiosidad y me recordaba en mis tiempos de niño, cuando estábamos en la pandilla y te decía uno, son las cinco y cuarto, y nos quedábamos el resto, ¿y qué? Cinco cuartos, seis menos cuartos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y lo hacía porque era el que tenía el reloj, ninguno teníamos reloj, entonces estaba ahí. Pues ahora hay gente que le ve ahí, que saca el móvil en el grupo, los amigos, o en el bar, y que no hacen aparentemente nada, no sé, a lo mejor si estás... ¿cuántas veces necesitas chequear tu propio e-mail para ver el abuso, el abuso de la tecnología? Tecnología y privacidad, tecnología e intimidad, pues por ahí también las nuevas generaciones tendrán quilar fino. Aquí en Australia ya se ha considerado, si nos a todos los individuos nos implementan un chip, el estado policial, que todos llevásemos un chip, de hecho los perros, mi perra, todos tienen los perros, todos tienen un chip, se pierde el perro, pip, le escanean y saben a quién pertenece. Imagínate que los humanos tuviésemos todos un chip y funcionábamos como un GST o GTS, que se sabe en dónde estás en cada momento, se comete un asesinato y no te tienen que venir a preguntar, ¿dónde estaba usted este día a tal hora? Porque lo ven, mira, aquí aparece que su chip estaba encima del chip de su secretaria en la habitación del hotel, ¿qué estaban ustedes haciendo ahí? Por supuesto, la gente se revela, es decir, yo no quiero que me estén espiando 24 horas al día. De hecho aquí en Australia no tenemos carnet de identidad. La gente es tan independiente que lo han intentado imponer, el gobierno varias veces, no hay carnet de identidad, porque los ciudadanos han dicho, ya tenemos tarjetas del banco, tenemos pasaporte si queremos salir del país, tenemos cuentas, el carnet del coche, pero si no tienes nada de esto, puedes pasar totalmente sin identificar, puedes no existir si no te registra, porque no hay carnet de identidad. Pero se entiende que uno no quiera ser controlado, pero las ventajas de un chip bien utilizado, tú tienes un chip implementado, tienes un accidente, mañana mismo te llegan los de ambulancia y a lo mejor es cuestión de un par de horas el que te puedan salvar la vida o no. Si te pasan el escáner y en el chip aparece todo tu historial médico, tus alergias, si eres diabético o no y saben exactamente cómo te pueden tratar en el momento, pues una respuesta de urgencia te puede salvar la vida. La tecnología, potencialmente, casi todo es positivo. Pero es el abuso de eso que se hace. Y el abuso, como la tecnología se está haciendo cada vez más sofisticada, pues va a haber que hilar muy fino, ya digo, cualquier área de la vida, la sanidad, el trabajo, la ética, la salud, la salud es lo mismo, la educación, va a haber que saber exactamente dónde vamos a tener robocops, policías que para salvarse de situaciones peligrosas sean robots o jueces que sean robots. Vosotros, me voy a callar ahí, de momento, vosotros qué pensáis sobre esto de la tecnología. Nos está sobrepasando, la tecnología tiene que ponerse al servicio de la humanidad. La tecnología, hay cosas que no se pueden reemplazar. Un libro no lo puede reemplazar la tecnología, puede reemplazar la forma en la que una obra literaria está escrita. A lo mejor en el futuro no necesitas pasar páginas. Te sientas en el sofá y te aparecen aquí a la altura, precisamente, que mejor puedas leer de tu ojo en el espacio y lees de ahí. Pero el hecho de leer, el hecho de leer un libro se dice, ya que he dicho unas cuantas frases, hay otra que dice que si lees libros, vives 100 vidas. Si no lees libros, vives sólo una. Y se refiere a que cuando tú lees un libro, tú estás generando una nueva realidad. El mecanismo activa tu imaginación, el mecanismo de interacción que tú coges, estableces con esas palabras, eso no lo puede sustituir nada. Ningún vídeo que veas en YouTube, ninguna película quinto dimensional que veas, nada. Porque eso es un entretenimiento pasivo. Y si ves mucho de ello, nunca vas a ejercitar tu mente tanto como leer un libro. O sea, la tecnología en lo que leer, el soporte material en el que leas, pues cambiará. Y así puedes leer en medio de la oscuridad o en un avión y no necesitas estar llevando nada contigo. Y a lo mejor lees, tienes libros implementados en las gafas, qué sé yo. Pero la actividad de leer en sí, pues no la suplementa ese entretenimiento muchos videojuegos o muchas películas que veas. Y en ese sentido, a lo mejor, correnos, la tecnología nos puede idiotizar. Si sustituimos relaciones humanas por tecnología, estamos perdiendo cosas. He intentado buscar un comentario de uno de vosotros que me decía algo, pero no lo he encontrado, así que no lo puedo, pero me decía algo como que antiguamente teníamos, claro, teníamos que memorizábamos los números de teléfono en la mente y ahora lo tenemos todos en el móvil. Y como consecuencia de eso, a lo mejor, pues, somos un poco menos inteligentes. No lo sé, no lo sé. Yo creo que la misma sofisticación de la tecnología nos va a hacer desarrollar, y el hecho de tener que usarla, nos va a hacer desarrollar actividades mentales. O sea, no creo que nos vayamos a ser más idiotas porque la tecnología nos ayude a conseguir más cosas. Pero, bueno, pues ese es otro tema de reflexión, abiertos. La tecnología y el que nos esté haciendo la vida más fácil, bueno, nos está haciendo más gordos, más obesos, porque nos movemos menos. Nos está quitando comunicaciones, capacidades, nos está acobardando, por ejemplo, si no estás cara a cara hablando con personas y te encierras y estableces comunicaciones internauticas, nos quita, nos está acobardando o haciendo más depresivos o quitando otras cualidades que si estuviésemos allá afuera en la calle comunicando unos con otros. Estoy corriendo porque me estoy empezando a alargar demasiado. Comentarme vuestras reflexiones. Gracias por la atención. Hasta otra.